pero bueno que estamos haciendo aquí con las monedas todavía guardadas fíchate ya a los jugadores que te gustan fíchate ya un equipo bueno estamos a diciembre quedan dos semanitas prácticamente para enero en enero ya salen los totis y no tiene ningún tipo de sentido esperar para comprarte jugadores más adelante porque ya ha llegado la fecha límite y ya mismo viene un evento en el cual vamos a tener jugadores un poquito más especiales vale hoy vamos a empezar una serie que va a jugadores por puestos rangos de precios desde bajo a precios altos al mejor que hay en el puesto y al final en cada puesto haremos porteros defensas laterales centrocampistas y delanteros vale bueno y quizás estaremos también pero vaya son delanteros igualmente al final dos opciones muy baratitas para que todo el mundo podamos fichar lo empezamos con keylor nava la verdad que este portero lo para todo me venido aquí a fútbol para hacerlo ya que es más fácil para enseñarlo y vemos todo lo es todo el tema de estadística y todo aquí de golpe como estáis viendo el precio no termina de bajar es un portero muy usado para la licuan todo el mundo lleva la defensa marquinhos kim pembe es un portero que te hace link verde y es espectacular como para este portero es muy muy bueno la otra opción es doneruma un poquito más caro pero verdad que también es más bueno en este juego premia mucho el portero alto pero también cuando la gente te hace el tiro raso que tendremos un tutorial de cómo hacer el tiro raso le cuesta un poquito más trabajo pero bueno con la defensa están encerrada y eso hace los tiros raso hoy día es un poquito más complicado pero bueno ya te digo doneruma bajo mi opción vale el triple que hay los navas if y no es por gusto es que los vale si no tienen la típica defensa de la ligua no quiere jugar con marquinhos kim pembe no quiere jugar con dejalo y el marquinhos if si tiene más monedas tienes de otra liga te recomiendo a mendí este mendí contrato único es muy bueno este portero lo para prácticamente todo me refiero lo para prácticamente todo porque no comete los típicos fallos de esto que tiras el portero le pasa el balón por aquí vale esto es un portero en condiciones la verdad que yo creía que este portero iba a ser una tuve la opción de ficharlo si os dais cuenta estaba por aquí por 41 mil monedita tuve la opción de ficharlo pero al final invertí en en el que era extremo derecho que valía 13 mil monedas y después terminó costando 80 mil por el tema del desafío de benzema hice moneditas pero me quedé con la gana de utilizarlo ya que mi defensa es de finalmente con la monedita que conseguí piches jugadores muy buenos y eran de la liga francesa vale ya sabéis que bueno tengo preparado una sorpresita vaya a flipar con lo que me toca en un sobre el portero que te recomiendo sí o sí es peter check este portero lo tienes en desafío es un portero que te lo puedes hacer en icono con media prácticamente es muy fácil de conseguirlo y es actualmente el portero icono que más rinde yo creo que está por encima de van de sarre incluso y solamente tiene uno por encima que ya casi llega al millón poca gente le puede dedicar un millón de monedas a un juego en la portería vale todo el mundo quiere tener delante dinamita mbappé neymar messi entonces es un poquito ya para gente multimillonaria este es el portero que me refiero 648 mil moneditas y así el medio 91 el medio vale porque el baby no para tanto este el baby yo recomiendo el de 91 si te estás dispuesto a gastarte monedas que tienen monedas y te gusta mucho reforzar lo que es la defensa evitar que te marquen goles y luego te ajustas tú para ganar por uno o dos goles yo realmente si tienes la moneda no te lo piensas y pichate hay así 91 que es una brutalidad incluso en 94 sale ya mismo ya se ha filtrado que va a salir pero probablemente cueste un millón y pico al inicio y sigue siendo una locura increíble nos vamos la opción barata para la gente sobre todo que se ha hecho el desafío de the light el sbc es un portero muy bueno yo lo utilicé por casualidad me tocó en un sobre al inicio del juego me dice me dice el sbc de light y por química simplemente digo bueno voy a probarlo madre mía que porterazo y luego he visto que mucha gente lo utiliza a día de hoy la gente lo sigue utilizando 3.400 moneditas para la serie si tiene un vidal rostro de canal si tiene el sbc de vidal o sea el sbc de light tiene jugadores así un poquito que traigo consiguiendo con desafío y tiene una híbrida de la serie a este portero es jesucristo y además tiene nacionalidad francesa para hacerte química o con un king pembe para partirlo con una liguada es un pasote y otro portero la vieja confiable es areola 1700 moneditas está regalado realmente está el precio real son mil monedas 700 más cara de la cuenta y en un portero que rinde mucho muchas veces veréis a pope y veréis que la gente en vez de areola lleva a pope porque realmente es un poquito peor que areola pope es más completo por arriba pero areola es un portero más completo en todos los aspectos vale saca bien pasa corto sale bien a por los centros para muy bien el uno contra uno yo creo que es el más recomendado si no quiere gastarte muchas moneditas nacionalidad francesa de la premier te puedes hacer una híbrida puedes hacer una plantilla muy buena vale recordar también que una serie de haciendo el tema de la revisión de plantilla a suscriptores me la podéis mandar tanto por el canal de youtube como por twitter por instagram como queráis yo recomiendo realmente que me pongáis en un comentario en el vídeo tengo 400 mil monedas me gustaría jugar con esta táctica 1433 por ejemplo y tengo intransferible a mbappé new generation esta nueva que ha salido tengo a marquinhos if y a neymar rojo yo tengo un plantillón que flipa con el presupuesto que tú me des la táctica que me la quiere dar simplemente jugadores intransferible y dinero y yo pongo la táctica también perfecto así que nada empezamos con la serie y gástate ya la monedita que estamos ya en diciembre 18 no puede ser ya tienes que jugar con los jugadores que te gustan